Que belleza de mujer, que bien que se le ve, por donde ya este me vuelve loco Me dijiste que ya estás, y luego que te vas, yo no sé a dónde voy si no es contigo Te tomaste una ronda sin permiso, y luego nos hicimos muchos mimos Y si esa sé, yo quiero repetirlo Tan solo bésame una vez, ya lo pido igual que ayer, bésame, bésame, dame contra la pared Tan solo bésame una vez, ya lo pido igual que ayer, bésame, bésame, dame contra la pared ¿Por qué viniste a ser? Si yo no te llamé, qué bueno que te gusten mis medidas Te tomaste más de tres, y la tequila y después, una cerveza que dejaste en la piscina Esos masajes que me diste en la oficina, aquellos besos que no sé ya me fascinan Y si esa sé, yo quiero repetirlo Tan solo bésame una vez, ya lo pido igual que ayer, bésame, bésame, dame contra la pared Tan solo bésame una vez, ya lo pido igual que ayer, bésame, bésame, dame contra la pared